Música Tras la apabullante derrota por parte del NO a la opción SI y el llamado a diálogo a sus opositores el presidente colombiano Juan Manuel Santos Calderón ganó el premio Alfred Nobel de la Paz en la edición de este año Tras ello los mensajes fueron su mayoría de felicitación por el premio obtenido y varios fueron sus deseos al galardonado Música 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 Música